Música Fíjate Aurinegro que yo estoy triste porque yo quería celebrar este triunfo con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la directiva pero no los vi lo grité donde están y no los vi yo espero así de corazón que no hayan puesto en los puestos valga la redundancia de palabras gente que ni cuenta se da del equipo que ni cuenta se da de que la máquina jugaba hoy yo espero eso yo espero eso yo espero que aquel que sea directivo vive esta intensidad porque desde luego que nos convocan a que vengamos al estadio a que apoyemos la máquina es porque ellos también van a estar acá todos cual pasa de que si son 40 pendejos los 40 pendejos tienen que estar si no los 40 que estén 35 o 30 por lo menos pero yo no los vi me encantaría que pagaran su entrada también me encantaría me encantaría que no vinieran con la paja y que trajeran un familiar y que el familiar entre de gratis y sabes por qué estoy molesto porque nosotros pagamos nuestra entrada a mí que no me vengan con paja yo he comprado entradas de mi dinero y se las he regalado a la gente así que yo si puedo hablar que no se vengan con pendejadas conmigo no vengan a joder conmigo somos España de corazón si o no somos máquinas de corazón o que pedo así que no nos engañemos no nos engañemos donde estuvo donde están los 40 ni sé cuántas son de la directiva solo el día sé que es el presidente de la España pero después no sé quiénes son que pedo como que no sabemos quiénes son el España es una pulpería acaso solo sabemos insultar a jugadores solo sabemos insultar al cuerpo técnico pero no sabemos realmente si las personas que están dentro de la directiva son las personas correctas que quieren y aman este equipo ¿dónde están? no los vi ¿dónde están? díganme dónde están y discúlpenme discúlpenme si me estoy comportando majaderamente pero es que la verdad hombre no jodan hombre no jodan el España no es pulpería el España no es pulpería hombre el España se merece el respeto esa grandeza que perdió la España a principios de los noventas necesitamos recuperarla dejen de joder hombre dejen de joder hombre y estoy molesto estoy molesto maltratan los jugadores maltratan los jugadores por eso el jugador no rinde hombre no nos hagamos chibola el jugador no rinde por eso hombre están hablando pajas salen ahí no hombre no hombre no nos engañemos hombre ni un pinche directivo de la España había ahorita ahí poniendo el pecho que sé lo que tienen que hacer aman el equipo bueno con el pecho por tu equipo con el pecho por tu equipo viejo los majos de España con el pecho pero claro no están acá ¿sabes por qué? porque ponen a gente en los cargos que gente ni cuenta se da es como la política vos vas a ser mi diputado y ni sabes qué pedo de maje solo estás de dedo ahí y esa mierda tiene que acabar es por eso que yo les estoy diciendo hagamos la sociedad de la máquina la sociedad de aficionados de Río de España y vamos a ver si van a seguir con esas mamadas y vamos a ver si no vamos a sacar el equipo adelante vamos a ver por supuesto que lo vamos a sacar adelante es un mega ridículo hombre mega ridículo así que no le echemos la culpa a los jugadores en el cuerpo técnico porque si vos tenés un hijo y tu hijo se porta mal y vos le aplaudís de quién es el problema es tuyo como papá no es del niño es tuyo como papá así de sencillo y lo mismo pasa con los jugadores hay jugadores que la han cagado y ahí los tienen entonces déjense de paja la máquina vamos a recuperar esa pija grandeza de la España pero la vamos a recuperar con hecho yo no me había querido meter a pedo así de sencillo se los digo pero no hombre somos un chiste somos un chiste y yo espero aurinero que todos ustedes me den el respaldo viejo que todos nos damos un solo nudo así un solo nudo y vamos vamos máquina vamos máquina así de sencillo ya está la gozada de sacar a entrenadores de hacerle a la cama a entrenadores ya 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 eso no debe existir en un equipo no debe existir en un equipo pero bueno queremos rescatar a la España bueno rescatémoslo rescatémoslo pero no con directivos que ni van al estadio por favor no jodan con eso directivos que ni van al estadio no jodan hombre como no va a ir un directivo a la España puta no jodan hombre yo le grité ahí donde están directivos y todos me escucharon todos me escucharon donde están donde están coméntenle y si usted tiene un directivo que usted sepa que es de la España puta decíle loco ahí está preguntando por vos qué pedo no somos payasos hombre no somos payasos puta bronco qué pedo con bronco vale aquí no somos payasos hombre ya es suficiente esta mierda en la España debemos de recuperar esa grandeza en la España de los 70 80 y al principio de los 90 debemos de recuperar el equipo hombre ya se ha encartado el equipo ay yo amo mi equipo y nos van al estadio ay qué bonito qué bonito amo mi equipo y dónde estamos ahorita apoyando dónde estamos diciéndole vamos muchachos vamos ponemos huevos ganemos dónde están la mega barra mi respeto parejo loco siempre están ahí y como dice el canto nuevo de ellos a pesar de todo aquí estoy vamos dónde están quiero ver la gente de la directiva dónde están vayan al estadio es que ando sobado viejo ando sobado porque se han burlado en nosotros se han regido en nosotros loco y compartan loco compartan para que lleguemos a todos los abrinegres donde carajo se sea viejo el España no es juguete viejo el España no es juguete viejo la grandeza del equipo se la han hartado ay y es que es verdad decime cuántos directivos o que alguien me escriba ahí a cuántos directivos ves vos en el estadio a cuántos decime a cuántos ves pagando su entrada y lo peor que esas más entran gratis eso es lo peor que entran gratis ellos y sus amigos y sus familias entran gratis no jodan no jodan nosotros pagamos nuestra entrada para ayudarle al equipo no jodan ay ponemos pistos mentira mentira el único que pone el billete acá asumo yo es Elías Burbara pero también que no joda Elías también manteniendo esos parásitos ahí que no me joda manteniendo esas mierdas ahí el España se respeta no me joda queremos recuperar en España esa grandeza de la máquina recuperemos vaya recuperemos pero de verdad y miren el domingo vayamos todos al estadio el domingo vayamos todos al estadio el domingo posiblemente a mí no me dejen entrar yo se los digo y se los pongo así y se los puedo firmar ahorita ¿qué hora son ahorita? ahorita son las 8.23 de la noche se los juro no me van a dejar entrar no me dejen no me dejen entrar porque estoy diciendo cosas de verdad y si usted amigo tiene un programa de Real España tiene una página de apoyo de Real España también venga al estadio no se haga el maje también no se haga el pendejo también venga al estadio porque es bonito solo hablar mierda hablar pendejada pero no lo vemos en el estadio tiene que venir también en el estadio aquí todos somos responsables todos somos responsables vengamos todos al estadio y aquí es donde yo los quiero ver en el estadio hablando mierda hablando paja en España aquí en el estadio no desde una cabina de radio no desde una página de Facebook no desde una cabina de una televisión hablando pendejadas que nada que ver aquí los quiero ver aquí los quiero ver y a la afición yo les digo a la afición acompáñenos unámonos unámonos en una sola voz todos unámonos para esta es la sociedad que queremos armar y que estamos armando para esto precisamente para liberar a la España porque a la España lo tienen secuestrado lo tienen secuestrado viejo este personaje fue creado para darle apoyo a la España pero hay cosas que no se pueden tapar con un el sol no se puede tapar con un dedo no me jodan perdón no se puede tapar con un dedo hagámosle hagámosle y no te hagas de la vista gorda vos también abrinegro todos tenemos que hacernos un solo nudo porque si no la misma mierda va a seguir la misma mierda va a seguir y esta mierda no la vamos a acabar y saben que mejor que ya me voy porque estoy molesto de como están tratando la España de como ese montón de gente que tiene páginas de la España ese montón de gente que tiene programas de la España que no ayudan en nada que no vienen al estadio los quiero ver aquí aquí los quiero ver enojate conmigo me vale madre que te enojes conmigo pero te quiero ver en el estadio no me hables si querés no me hables no me interesa pero te quiero ver en el estadio así de sencillo en el estadio te quiero ver directivo te quiero ver en el estadio enojate conmigo prohibime la entrada no me importa no entro al estadio pero te quiero ver en el estadio ahí con la gente sufriendo gritando los goles ahí te quiero ver adiós y compartan para que le llegue a todo ese montón para que le llegue a ese montón de gente que se habla de papada sabe compartí compartilo por favor compartilo mañana cuando estés más tranquilo voy a hacer otro en vivo y se los voy a decir y se los voy a decir que no seamos tan chastas tan malas personas que son las buenas ahí estamos aquí es donde tenemos que estar siempre yo me admiro de la gente de la mega barra esos locos ahí están siempre presentes siempre presentes están ellos no puedo recriminarle nada a la gente de la mega barra nada y nunca se lo voy a recriminar porque mi respeto siempre están ahí presentes siempre están presentes así es que nos vemos mi gente 3 a 0 ganó la máquina un triplete de roca bueno que estés así nos vemos saludos a todos